La elección de los nuevos jueces del Tribunal Constitucional, el bloqueo de Estados Unidos a Jan Alain y la muerte a tiros de la pluma son algunas frases y noticias que protagonizaron esta semana. El Consejo Nacional de la Magistratura escogió a los nuevos cinco jueces que formarán parte del Tribunal Constitucional. Napoleón Esteves, Fidia Zaristi, Amaury Reyes, Sonia Díaz y Army Ferreira asumirán el cargo el próximo 28 de este mes de diciembre. Mientras serán seleccionados los nuevos jueces, el senador Bautista Rojas Gómez se retiró de la sesión en desacuerdo con la forma de evaluación de los aspirantes. Dirigentes de los partidos políticos de oposición han cuestionado la elección de Esteves Lavandier como presidente debido a que supuestamente está vinculado con el Partido Revolucionario Moderno. Sin embargo, en respuesta a estos señalamientos, Lavandier aseguró que nunca se ha inscrito en una organización política y mucho menos ha participado en mítines políticos. Y cambiando de tema, el Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó al ex procurador general de la República Jan Alain Rodríguez y a su familia quitándole la visa norteamericana por su participación en corrupción significativa al apropiarse indebidamente de fondos públicos destinados a proyectos e infraestructuras e instituciones gubernamentales financiados por el gobierno dominicano. Jan Alain Rodríguez atribuyó la acción a una persecución, asegurando que la decisión se tomó por informaciones que le había suministrado la actual procuradora a los Estados Unidos, aunque Estados Unidos es un país soberano para hacer lo que entienda en su territorio. Por otro lado, después de transcurridos más de tres meses del llamado realizado por el presidente Luis Abinader al prófugo Johnny Oscar Charles Juan, alias La Pluma, para que se entregue a la justicia, agentes de la Policía Nacional lo abatieron durante un supuesto enfrentamiento a tiros en el Distrito Nacional. Además de escaparse el pasado 29 de agosto, mientras era trasladado desde la cárcel La Victoria hacia el Palacio de Justicia de la provincia de San Pedro de Macorís, La Pluma era el cabecilla de una supuesta red criminal que se dedicaba a realizar asaltos a mano armada, cobro compulsivo, extorsión, sicariato, secuestros, tumbo de cargamentos de droga, contrabando y comercialización de armas y robo de vehículos. Estas fueron las frases y noticias que protagonizaron esta semana. Para ampliar estas y otras informaciones, visiten listindiario.com